Y bien amigos ya estamos otra vez en la San Felipe de Jesús y la verdad aquí en esta segunda avenida esta calle se llama Villa de Ayala y bueno pues vamos a ver que nos encontramos yo estoy ya muy ansioso por ver esos puestecillos y que nos muestren todo eso que tiene si ustedes conocen algo ya saben no duden déjenlo aquí en la cajita de comentarios y la verdad aquí hay muchos puestos de juguetes, muchas chacharitas vamos a preguntar, vamos a sumergirnos en esta gran aventura así es que qué les parece si me acompañan y vamos a buscar qué encontramos y luego luego aquí empezando vean todo el montoncito de juguetes así es que vamos a echarnos una grabadita y a ver qué podemos conseguir otra vez aquí en otro puestecito la verdad también bien surtidito vean la cantidad impresionante de figuritas que tenemos y de varios precios así es que pues vamos a preguntar algunos y veamos aquí tenemos algunos personajes de los Transformers la verdad están en muy buen estado, vean este Joker creo que voy a empezar a hacer mi colección de Jokers desde el año 2010 y bueno pues aquí le presionabas y echa agua y aquí tenemos a nuestro Optimus Price, es un clásico 20 pesitos y este salió en el Burger King, también padrísimo aquí todas las figuritas tienen sus precios, vean este cuesta 40 pesitos este salió en Spider-Man y la verdad el material está muy bien flexible y bueno tiene una textura excelente la verdad de los personajes del gato con botas, esta es la gatita que sale ahí cuando salió esa película famosa del gato con botas y bien ya estamos en otro de los puestecitos donde me encanta meter la mano y buscar cositas porque aquí se encuentra gran variedad, siempre lo he dicho, lo mejor a ver si ustedes pueden ver algo que les guste, que les agrade por ejemplo vean este carro de, este parece al de que salió de los piratas del caribe si no me equivoco, que si, como se llamaba este personaje, el que tiene su cara de puto que la verdad ni me acuerdo ahorita y vean, ahí también estos avionitos, bueno aquí está incompleto pero pues hay gran variedad, solamente hay que buscarle para encontrarlo aquí está un granjero, aquí está un soldado caído justamente en el sumo foro en el corazón, vamos a preguntar los precios a ver que tal están, que tal andan y esto que es, es un de, si me parece un vikingo dice Gouda España una artesanía, aquí supongo que llevaba su espadita de este lado y pues vean aquí también tenemos algunas figuras de Nicky y sus amigos estas figuritas salían en McDonald's la verdad vienen empacadas y bueno hay gran variedad aquí vean una casita de Fisher Price y bueno pues esto es el, como que el paraíso de los coleccionistas porque aquí pueden encontrar muchas piezas vean, muchas piezas de Lego y bueno pues también muchas figuras de todo tipo de todo tipo vean de los personajes, creo que de Popeye sí, de Popeye aquí todavía hay algunos y bueno pues la verdad está súper bien está súper padrísimo la verdad es que no sé todos los nombres si ustedes conocen algún personaje pues ya saben déjenlo en la descripción de este de este vídeo para ir así conociendo y aprendiendo un poco más ya nada más de Hasbro este creo que salió en la película de de Mente o Megamente creo es que aquí en este puesto ya estamos aquí en a mitad del tianguis en la segunda temporada y la verdad es que todo está súper bien, súper padrísimo, súper surtido vean nada más y bien aquí tenemos algunos personajes a Superman es un Butler 100% mexicano ya que me están explicando bueno también aquí tenemos un Batman y es que bueno el plástico no está tan mal se siente bien, está padrísimo y bueno pues aquí también unos botones de Spider-Man algunos de la película de los Monster Kings y bueno gran variedad de personajes también que hay aquí surtidísimo vean vean nada más vamos a preguntar por algunas carcachitas ay esta está toda dañada para una buena restaurada y bueno pues no sólo eso eh hay de todos los personajes vean este Batman que también es vean esto es este hecho en México y bueno ahorita preguntamos por algunas cosillas a ver cuánto andan los preciosillos vean el profesor Javier aquí está Magneto la bestia Mystic vean a Gonzo wow están padrísimos y bien me ha gustado esta katana y vamos a preguntar igual me la llevo a ver qué tal ¿qué precio tiene? 20 pesos 20 pesos 20 pesos la katana está un poquito despeinada pero pues la podemos arreglar para que nos quede lista para nuestra colección así es que yo creo que si no la llevamos ya en otra ocasión voy a juntar todos los Tailon que la verdad estos personajes del Kung Fu Panda a mí me gustan muchísimo voy a empezar mi colección también acerca de este personaje porque me encantó lo hacen ver como un villano pero la verdad si ustedes son observadores y ven la película a detalle van a descubrir que él no es realmente malo como lo pintan y vean aquí en todo este gran surtido de juguetes que podemos apreciar aquí bueno pues nos hemos encontrado un personaje que es Batman este es de la marca Kenner salió ya en 1990 está está curioso de hecho ya no había visto ya tenía rato que no veía de este tipo de juguetes y bueno pues vamos a preguntar en cuanto andan porque es muy raro este como se llama encontrarlos aquí en toda esta gran variedad también de lo que he visto mucho es de Ben 10 y sus múltiples personajes que tienen que la verdad también me encantan vean aquí también tenemos hasta el Capitán América supongo que aquí iba montado en su en su moto venía así como que una moto este personaje y bueno pues la verdad es que la gran variedad y el gran surtido que podemos encontrar aquí es la verdad impresionante y bueno pues este también este Batman este si viene con licencia la verdad está súper bien pero pues si es impresionante todo esto lo que lo que podemos encontrar aquí vean nada más vean aquí tenemos al Shimus la verdad bueno de estos luchadores también impresionantes hay hay mucho hay mucho personaje de la WWE de la MSC creo que se llama y bueno pues también está bien surtidísimo aquí están de mis personajes favoritos el Kung Fu Panda pero bueno vaya vaya dijera la galletita que que está bien surtido de este lado de de la Sanfe la verdad es que es toda todo este esta calle se llama Villa de Ayala Villa de Ayala y sigue siendo la San Felipe de Jesús y bueno aquí podemos ver los amos del universo la verdad ahí está Skeletor He-Man con el Battle Tiger y algunos personajes que están allá al fondo y vean los castillos la verdad es la primera vez que los los encuentro los veo aquí vean ahí está el Skeletor y impresionante la verdad ya tenía muchísimo la verdad es que yo nunca los había visto así en este estado y completos la verdad está súper bien yo creo que si han de valer un buen cambio todos estos allá al fondo también están todos los personajes veanlos se pueden ver si están todos súper padrísimos ahí también tenemos algunos de los Thundercats o los felinos cósmicos ahí tenemos a Leonor a Pantro como no recordarlos y bueno wow impresionante y ven nada más las naves vean las naves en el estado se ven que están completas y híjoles ahí tenemos una dos tres cuatro cinco son seis la verdad este padrísimo todo este este puesto tiene mucho Master of the Universe o Amos del Universo y algunos de los Thundercats y aquí en uno de estos tantos puestes hicimos vean a Java de Hood con su llavita de Hood ahí tampoco lo había visto creo que el juego viene completo aquí vemos a Citripio este también no lo había visto y bueno pues varios personajes que la verdad están padrísimos este creo que es de Terminator ahí está Iron Man War Machine y bueno pues la verdad está vean este Wolverine con su trajecito y toda la cosa y todavía tiene el nombre de Emilio porque pues supongo que eran hermanos y para que no se pelearan pues les ponían los nombres a estos personajes está curioso está padrísimo aquí tenemos varias figuritas vean este el luchador de plástico de plástico inflado que la verdad este pues creo que ahorita este andan mucho de moda de colección obviamente pues se le cayó la pinturita porque aquí venía en negro aquí las agujetas también y la máscara en forma de este del molde del santo y tan solo aquí vean nada más también esta cantidad impresionante de de juguetes la verdad están padrísimos y bueno pues no hay un gran surtido vean este espantapájaros y le brillan sus ojos pueden ver ahí como le brillan sus ojos a ver creo que no se ve a ver si se puede ver ahí este espantapájaros pero la verdad si es impresionante este espantapájaros es es noventero y vean aquí atrás hay una una rueda donde elegir a su mano no ven es si es noventero este y es este kenner la verdad la verdad está padrísimo bien tenemos aquí los personajes de Star Trek son uno dos tres cuatro cinco seis siete personajes que los podemos encontrar aquí también les digo que pues buscando a veces este si ustedes le buscan bien le escarban bien la verdad es que si pueden encontrar muchísimas cosas y por ejemplo pues aquí también de los Garfield que andaba yo buscando vean con varios modelos diferentes de estos Garfield y aquí está un ratito de tipo Shrek ya vean y bueno pero pues a ver si hay algo que les agrada algo que les busque pues dense una vuelta por aquí en este Tianguis hasta el fondo en Villa de Ayala Colonia San Felipe de Jesús les digo que de los personajes de Ben 10 me gustan mucho porque pues si se rifan los monstruitos y bueno pues también vamos a ver bueno me acabo de encontrar unas partes de un Goralitron y lo que me encantó es la figurita que viene a escala de 1.64 que es la escala del Hot Wheels para hacer mis moldecitos para los demás y vean los tampos también me encantaron están super cuadrísimos que se pegan en este Goralitron y vean las super figuras que podemos encontrar aquí en estos puestos vean a Mr. Free el Arnold Fraschenegger cuando salió en la película de Batman y este también esta figura es noventera aquí nos encontramos otro puestecito mágico ya casi al final más bien en el final de esta calle y de esta avenida de Villa de Ayala pues aquí como les digo los personajes de Ben 10 están tan padrísimos y este pero pues déjeme ver vean nada más y este este tipo vean nada más estos personajes que precio tiene este 30 pesitos nada más como aquí en este puestecito que la verdad también está bien surtidísimo hasta el full todo ahí si ven algo que les pueda gustar pues la verdad es que vengan visiten al menos aquí en domingo pues podemos encontrar gran variedad de cosas y otros también más de antaño y lo que anda muy sonado son los buzles todo lo que hacen aquí en México vean por ejemplo este Deadpool y entre muchos otros o por ejemplo este Skeletor veanlo o este Hitman y vean hasta todavía tiene el nombre Adrián ahí porque los marcaban como les digo los marcaban para los chavitos que no se pelearan cuando eran hermanos y vean aquí tenemos los personajes de Halo y DC Megaconstrux la verdad estos no los había visto vienen con sus armas y vienen algunos Spartan y algunos con sus cascos personalizados en diferentes también trae unas armas de los Covenant y de la UNCC bueno de este lado entonces ya podemos ver aquí los Covenant algunos Spartan algunos Master Chief y otros personajes que son del juego Call of Duty creo si no me equivoco y bueno pues también está bien surgido algunos personajes de películas es un Urukai del Señor de los Anillos ahí está un Spawn este es Spawn de Todd McFarlane que también fueron muy populares allá cuando salió la historieta en los noventas y bueno él también tenía dragones tenía Spawnets y también tenía una gran variedad de figuras y bien ahí al fondo podemos ver a Ryuk de Death Knot ahí tenemos a Black Panther una Tortuga Ninja y Hellraiser que está allá hasta el fondo muy famosísimo la verdad está bien surtidísimo algunos personajes de Digimon que están ahí de ese lado y bueno pues Garfield al fondo algunas de las muñecas estas Bratz y bueno pues está 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 padrísimo todo esto hasta miren aquí tenemos más personajes de la WWE hasta el cinturón de la Champions y aquí también tenemos un custom del Morralito de la Triple A para también algunos Hot Wheels en carros de Batman la verdad es que también tenemos ahí este varios personajes de Marvel vean aquí también Plantón el Gepetto el Pinocho Pepe el Grillo bueno gran variedad también ahí tenemos de este lado bueno aquí también tenemos algunos de Star Wars los Snowtropper aquí el famosísimo Darth Maul un Boba Fett Han Solo Darth Vader un EWood wow impresionante de todo este 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 show vean nada más gran gran surtido y por supuesto algunas figuritas de Golden Freddy originales Jabba The Hood algunos personajes de Matrix como Morfeo que está allá al fondo y bueno pues está bien 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 super bien aquí de este lado del Tianguis vean nada más bien amigos hemos terminado este recorrido esta segunda parte del Tianguis de La Sanfe y bueno pues vaya sorpresa la verdad encontramos muchas cosas todavía eso nada más fue una calle fue toda la avenida que se llama Villa de Ayala porque la colonia pues sigue siendo La Sanfe sigue siendo La Sanfe está larguísima hasta el final hasta el final hay muchos puestos para chachalear y al final cuando me eché una vueltecita de este lado por donde entré encontré un puesto donde había muchas figuras que la verdad estaban super bien cuidadas lo más cuidadas que que podrían estar porque la verdad es que no las encuentran en buen estado y las que ya no las grabé porque se me acabó la fila de la de la cámara pero espero en la siguiente en otra en otra vueltecita porque todavía faltan todas las colonias de abajo este que me eche vamos a pasar con el don y bueno ahí ahí si vale la pena comprar las figuras a lo precio que es porque la verdad es que están super cuidadísimas así es que yo creo que esto va a ser en otra en otra vuelta en otra ocasión y voy a pasar ahí al puestecito del señor que estaba bien escondido y que lástima ya no tenía pila para grabar pero bueno hasta aquí hasta aquí dejamos esta pequeña cacería y visita a este día que es de la San Felipe de Jesús nos vemos en un próximo capítulo bye bye